AENOR AENOR se dedica a unos temas de carácter técnico que, como la vida evoluciona, se han revelado de una importancia, a mi entender, grande para la vida normal del ciudadano, no sólo para la de las empresas y en algún aspecto de las administraciones, sino, repito, sobre todo para el ciudadano. AENOR hace no menos de dos cosas distintas. De una parte, elabora normas técnicas. Las normas técnicas son unos instrumentos que permiten unificar posiciones para el manejo de determinados aparatos, de cosas tan sencillas como puede ser un cajero automático, un contenedor, un parque infantil, etc. Establece los requisitos, las especificaciones que, si se adoptan como se hace voluntariamente y se aplican, simplifican la vida de las gentes en general. Por eso hablaba antes de la referencia a las personas. Y hace también la certificación que, si la normalización es voluntaria, y la certificación lo es mucho más aún, porque supone simplemente que una entidad independiente acredita o manifiesta que determinadas cosas, determinados productos o servicios, se acoplan a esas normas técnicas a las que he referido antes. Eso es lo que hace AENOR. Es uno de los organismos en todo el mundo que lo realiza. Y, de hecho, AENOR, en los 25 años de su existencia, se ha convertido, por el volumen de su actividad, en uno de los 10 primeros mundiales. En la mayoría. En realidad, las normas técnicas nacieron pensando exclusivamente en el mundo de la industria. Estoy hablando del comienzo del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, se han desarrollado y valen para todo aquello que es susceptible de conformarse respecto a un protocolo de actuación. Entonces, se puede usted encontrar normas para la fabricación de cables eléctricos, se puede usted encontrar normas para, por ejemplo, la elaboración de unos análisis clínicos en un hospital, etc. El tema está en que haya demanda social de eso, que haya técnicos que son capaces de interpretar esa demanda social y plantearla, y luego que, naturalmente, los agentes que deben aplicarlos estén dispuestos a hacerlo. Las normas se pueden aplicar a casi todas las cosas de la vida. A casi todas. Como le he dicho antes, la certificación es algo que supone o presupone la existencia de una norma. Por tanto, podría haber normas cuyo desarrollo no se certificase. Y, de hecho, esto ocurre. La certificación es algo que puede hacer cualquier empresa o, incluso, departamentos de la administración pública. Es verdad que, cuando se empezó a poner en marcha el actual sistema de normalización, de normalización de procesos de calidad, allá por el año 1990, aproximadamente, fueron las grandes corporaciones las que comenzaron a certificar. Hoy, hasta pequeños comercios certifican. Usted piensa, por ejemplo, que hay normas para pequeño comercio que se certifican, hay normas para, por ejemplo, farmacias que se certifican, y estas no son, obviamente, grandes multinacionales. Eso hoy puede llegar a todo el mundo. Es un problema de que cada entidad, cada empresa, como decía antes, un departamento público, considere que, ajustándose a una norma y certificándolo, puede obtener mayor credibilidad y eficacia. Mire, la norma sirve como... Bueno, la certificación, vamos a decirlo así. Hablo de certificación para evidenciar lo fundamental que es la norma. Sirve para hacer ver, primero, que se pueden reducir las ineficiencias. Si hay un protocolo y se cumple, es claro que eso permite generar ahorros importantes desde el punto de vista de lo que llamamos la no calidad. Segundo, sirve para producir conciencia de excelencia. Yo creo que esto es un tema muy importante y, sobre todo, en la situación actual, ahora emite un juicio de valor de nuestra economía, la economía del mundo en el que vivimos y, por tanto, la nuestra también. Lo que exige es rigor y excelencia. Yo creo que la certificación da una sensación clara. A quienes participan en el proceso de su obtención y a quienes trabajan en la entidad que lo concede, que lo obtiene, perdón, da la sensación real de que se están haciendo las cosas razonablemente bien. Tercero, da garantías al consumidor. A mí esto me parece importantísimo. Si usted adquiere un producto que está certificado o usted realiza un viaje, es un proceso, o usted elimina sus residuos, temas medioambientales, conforme a una norma y eso se certifica, le da la evidencia de que está usted cumpliendo mejor y, además, no solo le da la evidencia subjetiva, sino el hecho objetivo. Yo creo que son unas ventajas tremendamente apreciables. Opino que en estos tiempos de crisis, solo con calidad, que es, en definitiva, lo que normas y certificación propician, solo con calidad nos saldremos de las crisis. Pero, sin calidad, seguro que nos saldremos. Porque, evidentemente, las economías competitivas requieren y exigen calidad. Está claro que en este contorno mundial en el que estamos, incluso antes del contexto presente, yo creo que el rigor siempre es bueno para hacer las cosas bien. Perdón por la insistencia en el tema. Yo creo que, en el futuro, las entidades que funcionen razonablemente bien son aquellas que van a ofrecer una adecuada relación calidad-precio, coste-calidad, todos los parámetros que en la economía manejamos y eso pasa por la excelencia. Evidentemente, para mí es una herramienta que es condición necesaria, aunque no pueda ser suficiente. ¿Y de cara a la expansión internacional, también presenta beneficios? Vamos a ver, los beneficios creo que son los mismos. De hecho, nosotros, cuando hemos decidido extendernos, piense que en este momento nuestra certificación llega a unos 60 países, pero tenemos entidades propias. En 12 o 13, fundamentalmente en Iberoamérica y en algunos países europeos, como Italia, Portugal, Polonia o Bulgaria, nosotros, cuando vamos a estos países, exportamos, por así decir, la tecnología nuestra y nuestras propias ideas respecto a cómo certificar. El hecho de que estemos implantados en esos países ha demostrado, uno, que podemos apoyar a las empresas españolas que han entrado ahí y dos, que incluso tomamos cotas del mercado nacional en cada sitio de una manera significativa. El caso de México, por ejemplo, que es el primer país al que llegamos, es bastante evidente. Por cierto, ¿se trabaja de forma diferente en esos otros países a los que se trabaja en España? Nosotros no. Nosotros trabajamos exactamente igual, con las mismas reglas y con los mismos procedimientos. No puede ser de otra manera, además, porque nosotros cumplimos siempre unos requisitos básicos que corresponden a la autoridad de acreditación nacional en cada país, las entidades que vigilan cómo funciona este proceso, y nosotros trabajamos exactamente igual. Y, de hecho, las empresas o entidades públicas que se certifican lo hacen así. Le pongo un ejemplo de entidad pública. El único Ministerio de Hacienda de todo el mundo que yo sepa que está certificado conforme a la norma ISO 9000, que es la de calidad, es el de la República de El Salvador. Lleva ya bastantes años. Con independencia del gobierno de turno, los gobernantes han entendido que era un instrumento, una herramienta, al margen de la legítima contingencia política. Bueno, pues nosotros certificamos eso, ganamos una licitación para hacerlo y nos vamos manteniendo allí. Está claro que el Ministerio de Hacienda de la República de El Salvador funciona desde el punto de vista de sus protocolos ejemplarmente. Distingo dos aspectos. Las empresas que estaban certificadas normalmente se mantienen en la certificación. Usted piensa que la certificación nuestra, en los temas de procesos y medio ambiente, etc., tiene una vigencia de tres años. Cuando alguien entra en ese proceso, es muy difícil que salga. No por nosotros, sino por autoestima. En cuanto al número de entidades que soliciten la certificación, no tengo datos totalmente disponibles en este momento, porque estamos pendientes de cerrar, cara a la Asamblea nuestra, el año del año anterior, los datos del año anterior, el 31 de diciembre, pero es claro que si se ha cerrado el número de empresas que se ha cerrado en España, disminuirá el número de empresas que soliciten la certificación. Esto, desgraciadamente, es así. Lo malo, permítame que lo diga, no es que no se certifiquen, lo malo es que cierran. Lo demás ya es una consecuencia y ya querría yo que, aunque no se certificasen, las empresas no hubiesen cerrado.